Venga, uno de cada tipo Esto lo acabo de hacer yo Bueno ¿Este sabrías como se hace o no? Mínimo con un múltiplo ¿Aquí cuál es? 6XY, ¿no? Aquí me faltaría 6Y Aquí me faltaría 6X Y aquí XY Y ya está, me queda 6Y más 6X Igual a 5X Y ahora que hago con esto ¿En cuál? En la... Pero la X por ejemplo Esto es tuyo aquí Y aquí A mí para quitarme el 2 rápido Lo que haría sería multiplicar esto por 2 Ahora los paréntesis Me queda 15Y cuadrado Da número raro, pero bueno Primer tip ¡Gracias! ¡Gracias!